Entonces, ni se te ocurra, en serio, ni se te ocurra entrenar de esta manera. Si esta es tu conducción, ni siquiera lo pienses, no lo intentes porque no vas a obtener ninguna ganancia. ¡Suscríbete al canal! Mis experiencias, algunos consejos que puedo darles y si en realidad les conviene o no hacer este entrenamiento. Es muy básico, es muy fácil, pero quiero proceder con algunos puntos que se me hacen muy importante compartirles. Primero que nada, quiero agradecerles por el apoyo en los últimos videos. La verdad es que me gusta mucho que les entusiasme este tipo de contenido porque ese es el objetivo de todo lo que hago, de todo lo que comparto. Siempre traten de dar su mejor esfuerzo independientemente del resultado que vayan a tener. Pónganle las mayores ganas posibles. Ok, ahora les voy a explicar la dinámica del video. Aquí abajo, en la línea de reproducción del video, lo voy a segmentar para que ustedes puedan ir a la parte que a ustedes les importe. Si es que no se quieren echar todo el video completo, aquí va a estar seccionado, aquí en la parte de abajo, los temas que les pueden interesar. Solamente son tres secciones. La primera son mis experiencias, cosas que me fueron pasando durante la semana. La segunda son los consejos que yo les daría con respecto a lo que he visto durante el comportamiento de mi cuerpo esta semana. Y también, para terminar, ¿te conviene o no te conviene hacer este tipo de entrenamiento? ¿Por qué? Hemos anotado aquí en esta libreta todas las cosas que hemos experimentado y que no les conté en el video. Porque, francamente, solamente les conté la primera experiencia de mi día y los demás días los hice como un resumen para no hacer este video tan tedioso, ¿verdad? Primero, vamos a empezar con mis experiencias. La primera experiencia es que esto me dio más motivación. El hecho de tener un nuevo objetivo, el hecho de querer romper un récord, te mantiene un poco más despierto. Y entonces, en este caso, para mí, por lo menos fue más fácil pararme temprano, tener un mejor estado de ánimo. Entonces, como reto particular para levantar la motivación y energizar tu situación, está plenamente bien. Ahora, cosas que no les expliqué es que tuve ciertas lesiones por el uso del calzado, por el calor en el pavimento, por la inexperiencia al correr. Entonces, hay unos puntos en particular que les quiero comentar. Tuve la salida de una ampolla el martes. Entonces, traten de que no se les vaya a pasar por alto el hecho de que estén súper cómodos con el calzado que llevan, que también usen buenas calcetas, que también no se les hagan bultos en el pie, porque eso dificulta. Y créanme, cuando terminan la carrera van a sentir estas cosas y es que no le ponen atención a esto y no quiero que les pase. Muchos dicen que tanto es el desgaste por parte del entrenamiento. Y les quiero comentar aquí en particular que después de la carrera es muy cansado, muy, 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 muy cansado. Entonces, si no estás acostumbrado a correr, pues sí, el cansancio en las piernas se queda. Y por ejemplo, a días posteriores, lunes, martes y miércoles, el lunes como primer día tal vez no fue tan canijo. Pero para el tercer día ya las piernas ya las sentía, digamos que congestionadas y aún así tenía que salir a correr. Entonces, se los comento para que ustedes lo tengan en cuenta y no se les vaya a ir de que aún así sintiéndose de alguna u otra manera nos forzamos a hacer las cosas. Como otro punto muy en particular, les tengo que decir que el hecho de estar entrenando de esta manera, por lo menos a mí me generó un cansancio mayor durante la semana. Y esto nos trajo como beneficio que durmiéramos más profundo. Tuvimos un sueño más profundo, más tiempo de sueño ligero, nos daba la energía suficiente para que nos despertáramos en la mañana temprano, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, si se cansan más, van a descansar mejor y esto, la calidad de sueño siempre les va a ayudar para un buen desempeño en el día. Y otro punto de mis experiencias que quiero comentarles es la cuestión de la satisfacción. Les comenté al principio que lo primero que buscaba era romper mis números, entrenar de mejor manera. Y la cuestión aquí es que a partir del cuarto día donde completé mis carreras, porque tengo que decirles que el 1, 2 y 3 no logré completar los 10 kilómetros seguidos. Me paraba un poco antes, pero a partir del cuarto día, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pude completar mis carreras de manera continua y efectiva. Entonces, para mí por lo menos fue un gran salto. Recuerden que la semana anterior no estábamos ni corriendo 5 kilómetros. Entonces, este punto me sirve para comentarles que la adaptación es muy rápida. Si en realidad traen muchas ganas de hacerlo, su adaptación a este tipo de retos y a este tipo de carreras y el entrenamiento es muy buena, la verdad. Pasando al punto número 2, les quiero compartir algunos consejos que yo siento que deben de tomar en cuenta también para que no se les vengan las cosas así tan, que los agarran en curva y que puedan tener mejores desempeños. Entonces, el primer consejo que les voy a dar aquí es que se preparen para correr. Si nunca han corrido en serio, ni siquiera intenten forzarse de un día para otro a decir ¡Ah, mañana voy a empezar! Porque me llegaron muchos comentarios de que ¡Ah, me siento muy entusiasmado por empezar el reto y demás! Pero en serio, si nunca has corrido, si no estás acostumbrado tan siquiera a hacer carreras pequeñas, no te forces a hacer los 10 kilómetros porque es muy probable que te lesiones. Necesitas ser muy consciente y muy paciente con la condición que ahora tienes para que no tengas ninguna repercusión. Después tengo aquí el punto de ¡Encuentra tu ritmo! Entonces, esto tiene mucho que ver con la cuestión de las carreras a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque empecé a correr un poco, digamos que lento para cuidar mi energía, pero poco a poco al pasar de los días me di cuenta de que podía entender un poco mejor a mi cuerpo dentro de la carrera. Significa que encuentras un paso en el cual tus piernas se sienten muy cómodas, tu respiración se vuelve muy constante y entonces sientes como esa sensación de que puedes correr por mucho tiempo. Entonces, así es como logré completar ya los últimos días de manera continua los 10 kilómetros. Esto es muy bonito, es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque sientes en ocasiones que vas flotando. Esto me pasó en el día número 4 y en serio sentía que no estaba corriendo casi nada, ¿no? Entonces, me sentía muy ligero. Así que es una muy buena experiencia. En la cuestión del entrenamiento muchos me preguntan, oye, ¿y cómo entrenabas las repeticiones de las lagartijas sentadillas y las abdominales seguidas? No, no, no. Evalúense y sientan cómo su cuerpo se los está pidiendo. Si su cuerpo les permite hacer al principio algunas repeticiones de más, por ejemplo, que puedan hacer unas 15, unas 20, unas 30 y así, vayan seccionando su entrenamiento para que tampoco se vayan quemando mucho, ¿no? Entonces, entrenan a su propio ritmo para que pues también ustedes vayan viendo un avance durante el tiempo que vayan a querer entrenar de esta manera, ¿no? Como otro punto que les quiero comentar es hacer las sentadillas enseguida. Yo pensaba correr, digamos que hacer mi carrera desde temprano y dejar la parte del entrenamiento de la noche, pero me di cuenta luego, luego, de que si hacía las sentadillas posterior, o sea, enseguida de la carrera, sí me costaba mucho trabajo porque sentía fatigadas las piernas, pero me sentía, digamos que muy bien. Creo que esto ayudó mucho a que no me sintiera tan mal de las piernas durante toda la semana. Hacer las sentadillas después de la carrera, o sea, me di cuenta un día que dejé las sentadillas para la noche que durante todo ese día me sentí reventadísimo de las piernas. Así que tomé la decisión de hacer las sentadillas justo después de hacer la carrera y aunque me costara trabajo, eso me mantenía estable durante todo el día. Así que ténganlo mucho en cuenta. Tal vez las lagartijas y las abdominales las puedan hacer después. No, las sentadillas sí háganlos porque les va a beneficiar en el proceso. Y esto va a sonar un poquito mal, pero tómense un tiempo para sentirse mal. ¿Por qué? Porque después de que terminaba los entrenamientos me daba un bajón muy grande y esto no cambió al paso de los días. La verdad es que me sentía mal por media hora en sí, como bajoneado, así como que no tenía ni ganas de arrancar ni de empezar mi día. Así que tomé esta medida de precaución para que también pudiera desempeñarme de mejor forma una vez pasando este lapso de tiempo. Otra cosa que les quiero comentar es que después de este lapso de sentirme mal me daba como que el subidón de energía, ¿saben? Me sentía muy estable, me sentía muy activo. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta para que ustedes mismos vayan sintiendo y acostumbrándose a las sensaciones que vaya teniendo en su cuerpo. Y ahora a la parte que a todos nos interesa es que te beneficia o no te beneficia hacer esto. Si en tus objetivos está la ganancia de músculo, que pierdas esa forma delgada y demás, entonces ni se te ocurra, en serio, ni se te ocurra entrenar de esta manera. Si esta es tu conducción, ni siquiera lo pienses, no lo intentes porque no vas a obtener ninguna ganancia. Si tu punto en particular es bajar un poco de peso, mantenerte un poco en forma y tal vez retarte, cambiar el dinamismo de tu entrenamiento y todo, entonces esto es una muy buena opción porque te digo que te levanta la motivación y también la sesión de 10 kilómetros de la carrera puede ser algo muy benéfico porque te reta mentalmente. Es muy bonito la cuestión de que veas cómo vas superando tus límites y en el proceso pues obviamente vas, digamos que bajando de peso, ¿no? Con esta parte del cardio ya que es muy extensa. Les quiero comentar que una carrera de 10 kilómetros aproximadamente quema alrededor de unas 1100, 1050 calorías. Entonces ya se imaginarán el impacto que tiene con respecto a su dieta, ¿no? Otra cosa antes de que se me olvide, el ejercicio en la vida real es efectivo al corto plazo. Yo no les recomendaría que hagan esta rutina, digamos que por un lapso muy prolongado al tiempo. ¿Por qué? Porque algo que no es bueno en la realidad en esta rutina es que todo el tiempo se repite el mismo ejercicio o se repiten los mismos ejercicios de manera consecutiva y no les das un tiempo de descanso apropiado. Así que al paso del tiempo esto más que benéfico puede resultar lesivo, les puede generar contradicciones. Si no están corriendo en específico porque se estén preparando para una carrera entonces muchas veces no tomamos la conciencia y nos podemos incluso hasta lesionar, tener una mala pisada o cosas a las cuales realmente no les ponemos atención. Así que es por eso que solamente entrené 7 días. Yo la verdad me quería quitar la espina y pues la verdad me sentí muy bien y conforme con los resultados pero de ninguna manera les recomendaría que hagan este tipo de ejercicio por un tiempo prolongado. Entre más largo sea el tiempo que ustedes hagan esta rutina de esta manera entonces menos efectivo va a ser. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Vamos a empezar a entrenar un poquito más pesado para adentrarnos en la ganancia de masa muscular que ya nos prometimos este año. Así que espero que este video de consejos les haya servido, que mi experiencia les haya entusiasmado y que también tengan en cuenta las cosas que les acabo de mencionar. Así que échenle muchas ganas y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y ya saben que si tienen una meta o objetivo deben de salir a buscarlos. Se despide, Oscar Monjeras. ¡Gracias!